Chicado, endocrinóloga, diabetóloga, metabolismo y nutrición. Doctor Enrique Fernández Gutiérrez, Centro Boliviano de Intervencionismo del Dolor. ¿Hemorroides? Colo Centro, Agenda Tu Cita, 61-66-66-66. Presentamos. Hablemos de Salud. Doctora Sandra Irusta, Medicina Estética, Antienvejecimiento. Tratamientos faciales, capilares y corporales. Mesoterapia Reductora. Depilación Definitiva. Toxina Botulínica, Botox. Peeling Químico Aclarante. Plasma Rico en Plaquetas. Eliminación de Tatuajes. Ácido Hialurónico. Encuéntranos en Avenida 6 de Agosto, número 2300, esquina Rosendo Gutiérrez, edificio Jardiel, Mesa Nine, Oficina 2, teléfono 241-5272, celular 720-15723. Doctora Sandra Irusta, Medicina Estética, Antienvejecimiento. Centro Boliviano de Intervencionismo del Dolor, único centro especializado en el tratamiento intervencionista del dolor crónico y dolor oncológico, apoyados con profesionales especializados y tecnología de punta. Ya no sufra con dolor, acuda a especialistas. Contáctenos, 277-9469-772-59799. Le damos la cordial bienvenida a la doctora Rosemary Yampara, que en esta ocasión estaremos hablando de importantes temas, como por ejemplo, el Centro de Ozonoterapia y Medicina Integral a Vida Ozono, está lanzando una importante campaña con grandes descuentos para la detección y tratamiento de la artrosis. A continuación, se lo presentamos. Muy buenos días, Lorena, y buenos días a todos los que nos están viendo. El día de hoy estaremos con un tema muy interesante que lo vemos a diario en nuestra consulta, la artrosis. La artrosis es una enfermedad degenerativa crónica que se caracteriza por el desgaste del cartílago articular y el crecimiento del hueso subchondral. Es por eso que cuando vemos una radiografía podemos identificar a estos osteofitos como picos de loro, y eso nos dará el grado de la artrosis de cada paciente. El nivel de prevalencia de esta enfermedad se da en las personas a partir de los 50 años, pero debido a varios factores se ha visto casos de jóvenes con estas dolencias. Uno de los principales síntomas de esta patología es el dolor. La artrosis, dentro de los signos y síntomas que presenta, uno de los más importantes es el dolor, la incapacidad. El hecho de presentar dolor al subir, bajar gradas, subir a la movilidad, el hecho de estar un tiempo sentaditos y luego incorporarse, realmente a veces el dolor es muy fuerte. Y es ahí donde nos damos cuenta que hay alguna situación, alguna manifestación de artrosis en esas rodillitas o en esa cadera. El dolor no es algo que debemos naturalizar, o sea, vivir con dolor, acostumbrarnos a vivir con dolor o acudir a la farmacia y comprarnos un calmantito. No, es importante investigar por qué está doliendo, por qué ya no puedo subir de manera normal una gradita o a la movilidad. Entonces es importante acudir a su médico, realizarse los exámenes pertinentes si es que es necesario. El Centro de Ozonoterapia y Medicina Integral, Vida Ozono, ofrece a los pacientes con esta patología un tratamiento natural y sin dolor, en base a la terapia del ozono, una técnica que garantiza buenos resultados. Entonces, con Vida Ozono podemos realizar tratamientos mínimamente invasivos para primero calmar el dolor, desinflamar y luego evitar el avance, ya que la artrosis no tiene cura. Pero con el tratamiento podemos evitar ese avance o retrasar ese avance y estimular regeneración del cartílago que se está desgastando. Para estas fechas, Vida Ozono, mediante su brazo social, lanza una campaña con importantes descuentos para el diagnóstico y tratamiento a precios sumamente económicos. Y justamente este mes de abril y mayo estaremos con la campaña de diagnóstico y tratamiento para dolor y artrosis de rodilla. ¿En qué consiste? Consiste en la consulta gratuita, estamos con el diagnóstico por imágenes, radiografías a 150 bolivianos de ambas rodillas, ecografías en el caso de necesitarlas, estamos con la ecografía de rodilla a 80 bolivianos y también diagnósticos en lo que es el examen del laboratorio, examen de sangre. Una vez que tengamos todos esos exámenes y veamos en qué grado está la artrosis, estamos con el 20% de descuento en todo el tratamiento que realizamos para calmar el dolor en esa rodillita que está presentando artrosis. Aproveche esta oportunidad con grandes descuentos. El Centro de Ozonoterapia y Medicina Integral Vida Ozono está ubicado en la calle Colombia, esquina Boquerón, número 606, zona de San Pedro. Vida Ozono, centro de Ozonoterapia y Medicina Integral. Tratamientos naturales en Ozonoterapia, plasma rico en plaquetas, desintoxicación iónica, diabetes, reumatología, fisioterapia y rehabilitación en más de 200 enfermedades. Únicos con aprobación internacional que le ayudará a calmar su dolor de manera natural. Vida Ozono está en la Ceja del Alto y en la zona San Pedro, en La Paz. WhatsApp, 789-96-161. Porque vivir mejor y sin dolor ahora es posible. Vida Ozono. Red Cima, la red más grande para el tratamiento de varices. Elimina tus varices con escleroterapia. Sin cirugía, sin reposo, sin internación. El Alto, Cruce Aviacha, Avenida Ladislao Cabrera, número 510. La Paz, El Prado. Edificio San Pablo, primer piso, oficina 101. Cochabamba, calle Ecuador, número 693. Casi Esquina Antezana, Santa Cruz. Calle Santa Bárbara, número 74. Casi Esquina Jonín. Mayor información al 767-41081. Somos el único centro médico con acreditación y afiliación internacional. Además, Red Cima cuenta con las siguientes especialidades. Ecografía, laboratorio, ginecología, obstetricia y urología. Su salud es nuestra prioridad. Centro Integral de Medicina Avanzada, Red Cima.